Présteme atención, soy el Yerif de los espectáculos, soy el crítico de la televisión y la radio, soy el que puedo decir lo que pienso, porque para eso está G News y para eso está el águila Javier Seriani, para decir lo que hay que decir, caiga quien caiga, como dicen por ahí. La verdad es que se está realizando, vamos a explicarle al público, el nuevo Mira Quién Baila, el nuevo Mira Quién Baila de la cadena Univision, que se hacía en Miami con productores de Miami y Puerto Rico, despidieron a todos y lo hacen en México con un productor famoso de Televisa, el señor Reinaldo López, quien tiene a cargo la nueva producción. Está bien, quieren ahorrar costos, háganlo ahí. Ahora, señoras y señores, présteme atención, porque nunca me equivoco en mis olfatos periodísticos y lo voy a decir claramente, qué es lo que está pasando. Obviamente, hay decisiones que tienen que ver con la nueva gerencia o lo que sea, que en realidad dicen un poco quiénes tienen que participar en este concurso. Voy a decir los jueces, por primera vez, atención, esto es exclusiva, quiénes van a ser los jueces de Mira Quién Baila. Recuerde que tuvo muchos jueces durante todas sus temporadas, pero, atención, primer juez que estaría en Mira Quién Baila, hecho en México, bajo una nueva producción sería... Joaquín Cortés. Bueno, un descontinuado bailarín que baila muy bien, es un gran artista, pero, bueno, no sé si los milenials lo conocen, no sé si realmente la gente, o por supuesto los recordamos, pero, bueno, Joaquín Cortés será uno de los jueces de Mira Quién Baila. Está bien porque es un hombre que sabe de baile, pero, bueno, no sé si será atractivo para la televisión o para los escándalos que realmente quieren producir en esos realities. Ahora, ¿quién va a acompañar a Joaquín Cortés? Es alguien que le deben como un poco de favores. Para mí es muy aburrida, pero, bueno, vamos a ver. Dayanara Torres, señoras y señores, es la otra jurado que va a estar juzgando. No sé si Dayanara sabe mucho de baile, el baile que le dio Marc Anthony, supongo. Pero, bueno, para mí un poquito aburrida, sin sabor, pero, bueno, supongo que estará ahí. Y dicen que la tercera, y esto está por confirmar, es Lolita Cortés. Bueno, ella es súper conocida y, además, es especialista en estos realities. Está bien que esté ahí. Bueno, vamos con los que van a concursar este Mira Quién Baila. Algo que está pasando es terrible, señoras y señores, porque aquí no puede faltar el olfato. ¿Quién es nuestro público? ¿Quién es nuestro público en los Estados Unidos? ¿Quién es nuestro público en México? Bueno, aparente y alegadamente, iba a estar Gabriel Soto y Noelia, dos personas conocidas mundialmente, dos personas que los dos mercados conocen, tanto México como Estados Unidos, pero, aparente y alegadamente, se estarían bajando del Mira Quién Baila por razones de que están metiendo gente que nadie conoce. Y atención, no se me enojen los colombianos, pero están metiendo gente que no es conocida en nuestro mercado. Lo mismo lo diría si meten argentinos que no son conocidos, porque este programa tiene que tener rating, porque Univisión tiene problemas de rating los domingos. Así que, bueno, vamos a ver. Lo voy a leer porque ni los conozco. Han metido a Mike Bahía. Yo trabajo en la industria del espectáculo hace 20 años. ¿Quién es Mike Bahía? Parece que es como un malumita, un cantante colombiano que canta pop y lo quieren hacer famoso para después utilizarlo. Gracie Rendón. Perdóname, pero bueno, dicen que es cantante y actriz colombiana. No la conozco tampoco, así que discúlpenme. Yo no estoy en contra de que pongan gente que es conocida en su país, pero estamos hablando de un reality que le tiene que gustar a los hispanos en Boston y a los hispanos en San Antonio y en Miami o en Puerto Rico. Bueno, Irina Baeva, ella es mexicana, tuvo controversias con Gabriel Soto. Tal vez Gabriel Soto tampoco tenía ganas de compartir con esta chica. Ella sí es conocida, pero bueno, no tanto, tanto, tanto en Estados Unidos, pero sí, por supuesto, en México. Sara Corrales. ¿Sara Corrales? ¿Quién es Sara Corrales? Parece que es una actriz o una presentadora. Yo no la conozco. Muchos de mis colegas he preguntado. Muchos colombianos ni saben quiénes son los colombianos que viven en Estados Unidos. Y Stanley, Paul Stanley. Señores, que cuando Luz María Doria lo llevó a Despierta América, fue el fracaso más grande de Paul Stanley por el rating bajo que provocaba en Despierta América. O sea que en México puede andar, pero en Estados Unidos no produce prácticamente nada. Eso fue la experiencia de haber traído gente de México a Univision en Miami. Y ahí está la prueba, quién funciona y quién no funciona. Cosa que aprender estaría bueno o tener memoria. Bueno, lamentable porque además Noelia, conocida en muchos mercados, Gabriel Soto, una superestrella, deciden no compartir con esta gente que nadie conoce. Y además, ¿por qué ponen a esta gente que hay detrás de todo eso? Bueno, mira quién baila y mira quién decide. Y te lo estoy compartiendo a ti porque estás viendo Genius. Y si te gusta este video, compartilo con tus amigos. Porque esta es la forma en que nosotros crecemos. Con tu share, con tu like y por supuesto con tu suscripción a nuestro canal Genius. Donde todas las noticias están a diario para que te diviertas con las celebridades y conmigo. ¡Glamo!